Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto compartieron sus experiencias durante las prácticas profesionales. Y me desarrollo en el proyecto Marfil. Desde allí he podido hacer dos cosas. La primera de estas es participar en el programa radial que emite el proyecto en Uniminuto Radio, que se denomina El Puente. La segunda de estas es enfatizar y desarrollar habilidades de investigación por medio de la sistematización de algunas prácticas que ha hecho FPN, no solo en Uniminuto, sino a nivel Bogotá y a nivel nacional. Estas dos experiencias han significado para mí un avance profesional y personal porque me permiten hacer cosas que hasta el momento en mi carrera no se hacen y por otro lado fortalecer habilidades y destrezas que de pronto hasta el momento no tenía y que por medio de mi práctica he podido potenciar. En este coloquio también se habló sobre los aprendizajes más significativos y se evidenció la importancia de trabajar en un proceso investigativo. Los estudiantes que presentaron en su exponencia se caracterizaron por una claridad expositiva y por un rigor discursivo. Eso me hace sentir muy bien. Este tipo de eventos, coloquio de prácticas profesionales, posibilita que el profesor también aprenda. Y ese principio de autoridad se deje en un paréntesis para que sea el estudiante el que desde su experiencia y la reflexión sobre esta le enseñe a su maestro. Gracias. 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 Gracias.